Yo quiero ir a bailar al ritmo de este lugar Yo quiero ir a bailar al ritmo de este lugar Yo quiero ir a bailar al ritmo de este lugar Yo quiero ir a bailar al ritmo de este lugar Me gustaría ir a bailar Me encantaría volver a ver Me gustaría ir a bailar Me encantaría volver a ver Yo quiero ir a bailar al mismo de este lugar No te quiero atacar ni te quiero enguegar No te quiero ir a bailar, no te quiero escuchar No te quiero ir a bailar al mismo de este lugar Yo quiero ir a bailar al mismo de este lugar Yo quiero ir a bailar al mismo de este lugar No te quiero ir a bailar al mismo de este lugar Yo quiero ir a bailar al mismo de este lugar